El día viernes 20 fuimos convocados distintos secretarios, directores, subsecretarios de acuerdo a cada municipio como tenga la denominación del área social. Fuimos convocados por la ministra a una reunión en la ciudad de Moreno a la cual participamos. Realmente a mí me alegró esta invitación, principalmente teniendo en cuenta que somos un municipio opositor y a tan poquito tiempo de ella haber asumido. Y además el motivo por el cual nos convoca, que es presentar a su gabinete, ponerse a disposición, darnos sus contactos y principalmente invitarnos a nosotras, o nosotros porque también están varones en el área, a trabajar y armar la agenda de trabajo en forma conjunta. Lo planificado por ella es que mínimo cada dos meses mantener una reunión de trabajo, ir viendo cómo impactan las distintas medidas que ellos puedan ir tomando de acá en adelante en cada municipio y en forma conjunta, ir viendo y mejorando lo que se va implementando. Por lo cual a mí realmente me parece, estoy muy conforme con esa reunión. Es un beneficio el tener línea directa con ella y con el equipo de ella para los municipios y principalmente para la gente, porque si nosotros no logramos ponernos de acuerdo y no logramos poder trabajar en conjunto, quien sufre el impacto son los ciudadanos. Bueno, por otra parte ya está en marcha y próxima a estar en funcionamiento la oficina de género. Sí, estamos terminando de organizarla, cálculo que mediados de enero más o menos ya va a estar en funcionamiento a pleno y también estamos trabajando, comenzamos a trabajar en una deuda que tenemos pendiente, que es la formación o conformación de la mesa local de violencia, algo que los distintos grupos feministas vienen solicitando, que hay una ordenanza y que es una deuda que nosotros tenemos con ellas y con la sociedad. Tuvimos una reunión con el intendente y el grupo de chicas y ya programamos una próxima reunión de trabajo con estas chicas para el 15 de enero. ¿Cuáles son los objetivos justamente de la oficina de género aparte de poder consolidar esta mesa? Plantear las políticas públicas y poder manejarlas nosotros desde acá con la colaboración, o sea, centralizar un poco todo lo que se viene trabajando en formas individuales y todos sabemos que es una problemática que si no la trabajamos en red o en forma conjunta, no le solucionamos el tema a nadie y terminamos revictimizando en lugar de solucionar. Así que un poquito es eso y como vamos a trabajar también en forma conjunta con esta mesa, vamos a ir implementando las políticas públicas. Lo primero que vamos a hacer es centralizar un poco la información para también saber bien en qué estamos parados y a partir de ahí empezar con la prevención que no podemos hacer si no sabemos cuáles son realmente los indicadores. Y por otro lado vamos a implementar también o empezar a cumplir con lo que es la ordenanza por la ley Micaela y la ordenanza de acoso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!